Bueno, vamos a hacer las fórmulas del segundo parcial que tenemos que recuperar estructurales y también, bueno, al final tiene tiempo cómo se solucionan las funciones de este tipo de oferta de demanda que es siempre por el método de igualación, ¿no? Entonces, hay dos fórmulas que voy a mirar aquí, creo que es más o menos, pero aquí más o menos, la primera tiene que el beneficio siempre igual al ingreso total menos el coste total, ¿vale? Esta es una fórmula del punto umbral. Y acordaros que el ingreso total era siempre el precio de venta por la cantidad que se vendía, ¿vale? Y el coste total era siempre el precio de compra, bueno, el coste fijo, perdón, el coste fijo más el precio de compra por la cantidad que el beneficio se compraba. Estos son los tres fórmulas, este es dos, lo que nos hace hacia arriba, y es que el beneficio se lleva, el ingreso total que el precio de venta por la cantidad menos el coste fijo más el precio de compra por la cantidad, ¿vale? Esta tiene la fórmula que aplicamos siempre al punto umbral o a los ejercicios relacionados con cantidad que se gana o, o sea, cantidad que se vende o dinero que obtenemos vendiendo una cantidad de dinero. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos hasta aquí, imaginar que nos dicen, una empresa tiene unos costes fijos de 20.000 euros, el precio de venta son 40 euros y el precio de compra son 20 euros. Y me pido, voy a borrar esto de abajo, lo que me voy a poner otra vez. Primera pregunta, calcular el punto umbral. Segunda, ¿qué pasaría si vende 10.000 unidades? Dice, ¿cuánto tendría que vender para tener unos beneficios, por ejemplo, 1.000? ¿Vale? Entonces, yo la fórmula, voy a decir que es la misma simple. La fórmula es que el beneficio es igual al ingreso total menos el coste total, o lo que es lo mismo, precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por cantidad. Esta fórmula, yo la consigo decir que sabes como nombre y apellido de cada uno, ¿vale? O sea, esto, ¿qué es como se hacen los ejercicios del punto umbral y de, bueno, qué tengo que vender para ganar no sé cuánto, o qué pasaría si vendo no sé cuánto, ¿no? Entonces, apartado A, en el apartado A, recordad que, voy a hacer la gráfica, el punto umbral era aquella cantidad de productos en los cuales la empresa, el beneficio era aquí, ¿no? Entonces, si esto era el coste total, esto era el coste valorado, esto era el coste total, y esto era el riesgo total, pues bien, esta de aquí, sería el coste total, ¿por qué? Porque aquí, esta zona de aquí, el coste total de mayor que el riesgo total, o por esta zona de aquí, serían pérdidas, y en cambio, esta parte de aquí, como el riesgo total de mayor, sería el riesgo total. Entonces, si el beneficio igual a cero, yo me tengo que, digo, beneficio igual a cero, entonces tengo que, ingreso total que hay, precio de venta, 40 por U, menos, coste total que son 20.000, más 20 U, igual a cero, ¿vale? Voy paso por paso, quito el paréntesis, esto se me lleva un croce de mates, me cuelga, ¿vale, no? Sería, 40 U menos 20.000, menos, porque si no menos delante del paréntesis, cambia todos los que están dentro del paréntesis, ¿no? Menos 20 U, igual a cero, luego, este pasa para el otro miembro como positivo, y quedaría que Q es igual a 20.000, partido del 40 menos 20, que son 20, luego me quedaría que Q son 1.000 unidades, ¿vale? Entonces, Q serían 1.000 unidades. ¿Por qué está bien el que yo haga la gráfica? Pues está bien el que yo haga la gráfica, porque ahora en el apartado B, me disculpe qué pasa si el beneficio, si vende, si Q son 10.000 unidades, ¿vale? Entonces, yo voy a la gráfica y digo, 10.000 y mayor que 1.000 estaría en esta zona de por aquí, luego yo aquí ya sé que va a haber un beneficio mayor que 2.000. Si me sale negativo, yo que me tiraba. ¿Vale, no? Si me sale negativo, es que me tiraba. Entonces, voy y digo, beneficio igual a precio de venta, 40, por 10.000, que es la cantidad, menos 20.000, más 20 por 10.000, que es la cantidad de por aquí, ¿vale? 40 por 10.000, son 400.000, menos 20.000, más 200.000. O sea, que serían 220.000, 400.000, menos 200.000, serían 180.000 euros, ¿vale? Bueno, y el último, el apartado ser, me dice, ¿cuánto debería vender para tener los beneficios de 1.000 euros? Entonces, yo digo, el beneficio de 1.000 es igual a qué? El precio de venta, que va a ser siempre el mismo, 40 por Q, menos 20.000, más 20.000. ¿Vale? Entonces, voy paso a paso. 1.000 es igual a 40Q, menos 20.000, más 20.000. Solo que Q sería igual a 21.000, partido de 20, que salen mil, a veces, son mil, mil 50, mil 50 unidades, ¿vale? Este sería un apartado, un ejercicio de punto umbral, eh, beneficio y demás. ¿En T? ¿En T cuando pide los paréntesis? Sí, sí, sí. Porque además, si salgo bien, 40 menos paréntesis son menos. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio típico. Si la parte práctica son cuatro puntos, estos son dos puntos. Regalaos. A cerrar. Me pongo un puente. Pero bueno... A ver, ¿dónde estás? Para no decir nombres. Vale, vale, vale. Para no decir nombres. ¿Alguna duda en este apartado? ¿De acuerdo? Estoy bien. La verdad, cuidado. No hay ninguna complicación ni nada. Y nada más que saber las fórmulas. ¿Vale? ¿En el 2017 me referen? Y luego, en el 2017. Sí, en los mismos son. Son igual a... A ver... Bueno, son... A ver... Estos son 580.000 euros. Sí, porque la operación son 400.000 menos... 220.000, 780.000. ¿Vale? Es siempre lo mismo. La fórmula IE es siempre la misma. Voy a ponerla... Pues... Aquí. La fórmula IE es beneficio, igual al ingreso total, menos coste total. Yo sé que el ingreso total y el precio de venta por cantidad... Menos los costitos, más precio de compra por cantidad. O sea... La fórmula IE siempre es esta. Y que la misma está de aquí arriba. ¿Vale? ¿Puedo borrar? Por lo menos esta parte de aquí. Enrique, ¿pudiste la producción de 1.000? Eh... 21.000 partido de 20, 1.50. ¿Vale? Y ahora... Los... Otro ejercicio... Aquí... Ya lo he referido a productividad. La productividad... Aquí hay dos fórmulas. Porque la productividad del trabajo y del capital... Y es la misma. Lo único que los discutimos... Y es... En un sitio de trabajadores y en otras máquinas. ¿No? La productividad siempre... Va a ser el producto total... Partido del número de factores... Vamos a llamar F... Que puede ser capital de trabajo... Por las horas... Que trabajan. ¿Vale? Cada una de ellas. Y luego tenemos... La tasa de variación... Y la productividad... Que es la productividad... Del último año... Que llamamos productividad... No uno o menos... La productividad del año base... Partido de la productividad del año base... Y por ciento... Aquí había dos tipos de errores... Unos... Que no me ponéis el porcentaje... Y otros... Que me ponéis al revés... Y a la productividad del último año... Si yo quiero comprobar la de 20... Respecto a... El 2019... Sería... La tasa de productividad... Sería... La productividad de 2020... Menos la productividad... De... De 2019... Partido de la productividad... De 2019... Y... Pues bien... Y luego... La última... Era la productividad total... De la empresa... Acordaros... La productividad de la empresa... Era... La cantidad... El producto total... Con... El precio de venta... Y los costes... Eran... Costes... Por un lado... El número de trabajadores... El... Por H... Y por el sueldo... Más... El coste de las máquinas... Que era... El número de máquinas... Por... Las horas... Y por lo que gustaba... Cada máquina... Y luego... Si había... Más... Costes... De materias primas... Etcétera... No los costes fijos... Hubo gente que le metió los costes fijos... No... Los costes fijos no tienen nada que ver... Vale... La... W... W... Y... El salario... Vale... Y la L... No... La L... Trabajadores... Vale... A mirar el vídeo este... Y mirar los vídeos... Que están subidos... Como el principio Skype... Y... Vale... Hay que traer... Pues ve... Tasa la elección... De la productividad... Vale... Entonces vamos a hacer un ejercicio... ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio? ¿Cuántos quedan? 10 minutos... 10 minutos... 10 minutos... 10 minutos... 10 minutos... 10 minutos... Y ahora mismo todo el mundo... Espera... Dime... Ahí abajo... Costes... Ah... Costes de materias primas... Vale... ¿Vamos a tener un ejercicio? Vale... 10 minutos... Al año... 10.000... Móviles... Por ejemplo... Trabaja... 20 personas... Durante... 10.000 horas... Al año... Vale... Y voy a darse directamente el salario... Son... 10 euros... La hora... Vale... Entonces... Se pide... La tasa de variación... Se pide... La... Productividad... Productividad... De... La... Empresa... La... Productividad... De... La... Productividad... De... Trabajo... Sería... Producto... Total... 100.000... Partido... De... Trabajadores... Por... Horas... Vale... Pues estamos mirando... La... Productividad... De... Trabajo... Sería... 20... Por... Mil... Entonces... 100.000... Partido... 20.000... Sería... Cinco... Móviles... Por... Trabajador... Y... Horas... Vale... Luego... Imaginaos... Que me dicen... Al año... Siguiente... Imaginaos... Siguiente... 19... Vale... Al año... Siguiente... Se contratan... Cinco... Trabajadores... Más... Digo... En el año... Esto sería... 2019... En el año... 2017... 2020... L... 2000... Cinco... Trabajadores... Más... Del año... 35... 25... Que trabajan... Las mismas... H... 69.000 horas... El salario mismo no nos importa y el producto total son 150.000 monas. Calcular la productividad del año nuestro. La productividad del trabajo del 2020 ahora son 150.000 partido de 25 por 1.000. A ver, ¿a quién me he dividido? 150 entre 25. 6 móviles por trabajadores y horas. Calcular la tasa de la variación de la productividad. Sería la productividad del 2020 menos la productividad del 2019 partido de la productividad del 2019 y por 100. Sería 6 menos 5 partido de 5 y por 100. Acordaros. ¿Vale? 6 menos 5 es 1. 1 por 100 es 100. Partido de 5 sería el 30 por 100. ¿Vale? Un incremento del 20 por 100. ¿De acuerdo? Y luego puedes decirme, apartadote. A la empresa que hace una oferta que dice que con 5 máquinas que trabajen 500 horas consigue un número de 80.000 móviles. Calcule la productividad de la productividad de la maquinaria. Son 45. 800 partido de 25. Son 4. Son 42. Son 42. Son 32. Son 32. Móviles por máquina y hora. Evidentemente, tengo que decir que más productivo que esto de aquí abajo. y lo último por ejemplo me dice como los costes de la hora y al ser si se sabe que el coste de mantenimiento de la máquina son 5 euros la hora y hay 10.000 euros de coste de materias primas cálcule la productividad global y vamos a decir que por ejemplo sumando los datos del C y del D ¿qué es lo que tiene de materias primas? aquí materias primas no, no, no el coste de las máquinas el coste de la R entonces yo sé que la productividad de la hombre y el segundo el valor total partido del coste imaginaos que medir que el precio de venta son pues de los móviles 100 euros bastante barato pero bueno entonces ¿yo qué digo? pues aquí tengo que hacer son sumar estos móviles que había en el C pero en el B en el 150.000 más 80.000 sería 8 y 5 más 13 130.000 por 100 euros partido de ¿cuántos pesados había en el B? había 25 por mil horas y por 10 euros la hora más ¿cuántos máquinas había? había 5 máquinas por 800 y por esto que está aquí que es un pico y más los 10.000 euros de materia ¿vale? y esta es la operación que me den vamos a perder tiempo ¿vale? entonces productividad el factor y es siempre el producto total partido del número de factores que haya sean paisanos o máquinas y por lesiones que trabaja cada uno está asegurando la productividad tenemos que tener dos productividades distintas la del año pasado y la de este por ejemplo entonces la productividad de este año menos la del año pasado partido de la del año pasado y por 100 ¿vale? pues el positivo y pues el negativo y luego la productividad global de la empresa que tiene el valor total de lo vendido todo lo fabricado por el precio de venta partido de todos los costes que haya los laborales son número de paisanos por horas y por coste de mano de obra por hora el de máquinas tiene número de máquinas por horas que trabajan por coste de hora de máquina y más materias ¿vale? no tienen más complicaciones ¿de acuerdo? bueno ¿tenéis alguna duda? el de 32 ¿qué? 32 móviles por máquina y hora acordaos que cuando son máquinas son máquinas móviles por máquina y hora camisetas por máquina y hora chorizos por máquina y hora ¿vale? ¿de acuerdo? vale hasta mañana no pasao tenemos plases pues hablamos vale venga ala 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 ala